Se está presentando las 200 millas del Paraná, la segunda edición, que es organizada por el Club Náutico Paraná y el Club de Velas de Rosario, que va a correrse desde acá, desde la ciudad de Paraná, hasta San Pedro. Va a ser el sábado 20 de Semana Santa, pero bueno, las embarcaciones ya van a empezar a llegar la semana anterior. Estamos previendo, con la gente del Club de Velas, unas 40, 50 embarcaciones. La importancia de este evento, que es ya la segunda oportunidad que estamos con ella, y la verdad que por todos los comentarios que tuvimos de la primera edición, las tripulaciones están muy contentas, hay una gran expectativa, y creo que se van a alargar muchas más tripulaciones que en la primera edición, y bueno, creo que estamos consolidando una regata que va a pasar a ser la regata más importante del interior del país. Bueno, la regata es una regata crucero, que se larga desde acá de Club Náutico. Eso es algo interesante también, porque en este club tenemos muy buenas instalaciones para recibir a todas las tripulaciones y familiares que vienen a despedirlos, y se va a correr una versión de 200 millas, que hay que destacar que es una, o debe ser la regata más larga de ríos interiores del mundo. O sea que eso nos llena de orgullo también. Y hay una versión para barcos que no tengan la posibilidad de competir nocturna, porque esta es una regata que puede llegar a durar más de 30 horas, de parar en Rosario, o sea, 200 millas. Así que, bueno, vienen veleros de distintas formas, de distintas categorías, que son medidos con una fórmula especial que los iguala. O sea, porque no vienen todos veleros iguales. Y la verdad es que, bueno, es muy lindo, y vienen aproximadamente 5 tripulantes por embarcación, así que el club va a estar lleno de gente para Semana Santa. Las inscripciones, digamos, que recién abren. O sea, esta semana se va a estar publicando el aviso de regata, con los valores y las fechas de vencimiento de la inscripción. ¿Existe algún requisito que hay que cumplir? Las ganas de correr. No, no hay requisito. Es decir, pueden participar barcos clásicos, pueden participar en dobles, pueden participar solo dacron, digamos, barcos sin medir. Para eso también va a haber un premio. Gracias. Gracias. Gracias.